Un adulto mayor murió arrollado este martes en horas de la mañana por un camión cuando trató de cruzar en una bicicleta la avenida 44 con 27 del barrio Las Manuelitas de Valledupar. Se trata de Tomás Enrique Acosta Betancur de 72 años, de ocupación lotero más conocido como El Meillo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Acosta Betancur se transportaba en una bicicleta, fue a dar un giro y terminó arrollado por un camión, falleciendo de manera instantánea. La seccional de tránsito y transporte del Cesar llevaron a cabo la inspección al cadáver, trasladándolo al Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal para la necropsia de rigor.